Si usted necesita circular en su vehículo en horarios con restricción vehicular sanitaria, no olvide que a partir del 1 de febrero deberá renovar la carta de excepción, ya que todas las cartas emitidas caducan el 31 de enero. Aunque anteriormente estas cartas se actualizaban cada dos meses, en esta ocasión será solo por febrero, ya que aún no se habla de las medidas para marzo. Según el Decreto Ejecutivo 42.295 MOP-SS, las cartas de excepción a la restricción vehicular sanitaria deben renovarse a partir de la fecha de emisión. Recuerde que la carta puede ser presentada en físico o digital. Además, aquellos trabajadores que cuenten con gafete institucional o empresarial deberán mostrarlo adicional a la carta de excepción. En caso de las personas trabajadoras independientes, deberán portar y presentar un documento físico o digital de respaldo sobre sus labores o la actividad de ejercida que justifique su movilización en alguna de las franjas horarias que están establecidas como restringidas. La aplicación de la restricción vehicular sanitaria cuenta con 18 tipos de excepciones que permiten a la ciudadanía desplazarse con motivos laborales, acceder a servicios esenciales, atender citas médicas, promover actividades turísticas, servicios a domicilio, visitas a veterinarias, entre otras. Para conocer las especificaciones que contiene la carta de excepción, puede visitar el sitio de presidencia.gio.cr. slash alertas.